Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Edith González ya había tenido muerte clínica y fue resucitada días antes de su fin. Un delicado detalle sobre la muerte de Edith González fue recientemente revelado por la periodista Aurora Valle, quien se enteró desde antes de que la actriz ya estaba muy delicada de salud y que, incluso, había tenido muerte clínica. De acuerdo con Aurora Valle, un ser querido de Edith le comunicó que la intérprete de Salomé estaba en estado delicado, y que ya le habían alertado de que le quedaba poco tiempo de vida. El familiar le confió a Aurora que, justo cuatro días antes de que falleciera, Edith González había sufrido muerte clínica, pero lograron reanimarle en el hospital. Aurora Valle habría sido invitada por aquel familiar de Edith para mandarle saludos desde intrusos. Sin embargo, Aurora se habría negado, sin saber lo que sucedería después. De hecho, luego del adiós definitivo de Edith González, comenzaron a circular testimonios de familiares sobre la actriz, quien habría concluido varios asuntos que tenía pendientes. Entre ellos, se habrían encontrado piernas despedidas a familiares y seres queridos, como su gran amiga Vanessa Bauche, quien recibió una llamada telefónica de Edith en la que le dio las gracias por todo, así como para hacerle un encargo especial relacionado con su hija Constanza. Otro de los hechos que se difundieron fue que Edith González había llevado a Constanza con el tanatólogo para prepararla para enfrentar el duelo tras su muerte. Una de las decisiones que tuvo Edith González antes de morir fue la conocida petición de que, si llegara a depender de máquinas, fuera desconectada. Además, Edith González habría pedido sus seres queridos que, a su fallecimiento, su cuerpo fuera velado en un recinto de la Asociación Nacional de Actores, donde sus compañeros y familiares pudieran darle el último adiós antes de ser trasladada al Panteón. Edith González tampoco se olvidó de dejar protegida a Constanza de los medios, pues pidió que la joven no tuviera ningún tipo de acercamiento con la prensa, y solicitó a sus amigos cercanos que fueran discretos y evitaran involucrarse en escándalos sobre su muerte. Hasta el momento, las peticiones de Edith se han cumplido al pie de la letra. Suscríbete para más videos.